Hay consejos que molestan y hay consejos que no. Yo, por ejemplo, tengo a mi mamá, ponele... Siento que su experiencia... Me voy a comer una manzana porque tengo un poquito de hambre. Al haber tenido cinco hijos, siento que va a tener mucha más experiencia que cualquier otra persona. Así que para mí, lo que dice ella es palabra de Dios. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Anduvo lío? Resulta que primero le puso el pantalón y arriba le puso el body. Mami, la vas a cambiar así. O sea, vamos a salir así. Lo que pasa es que pensé que yo los austé y los cambiaba así porque si no, se les baja el pantalón. Si le hiciera sacar una foto a la piba, va a salir con media rara vestida. Resulta que lo estoy incrementando. Ahora resulta que la piba duerme con los pantalones y el body arriba del pantalón. ¡Ay, chicos! ¿Saben qué me olvidé? Que tengo el caño salido. ¿A quién le puedo pedir un consejo? De cómo arreglar un caño. Ya está, tema solucionado. El consejo que sí pido, pedí una vez en las redes es que qué crema me aconsejaban para las estrías. Las estrías se aclaran. Ese es el mejor consejo que me dieron. De mi parte, les aconsejo a ustedes que lo mejor que pueden hacer es guiarse por su intuición. No, llorar no. Si no nos calmamos, no va a haber brazos, ¿eh? Me lo han dicho. ¿Cómo pueden llegar a pensar que los brazos de una mamá sin bebé es malcriar? Perdón, pero nosotras queremos que la beba se sienta amada y querida todo el tiempo. Sí, y así les va a salir. Ella es madre primeriza, así que se supo guiar por su intuición y que era lo que les estaba contando. Y la otra, vieja escuela. Los bebés no conocen otro placer que no sea la teta o los brazos de su mamá. Así que no me vengan a decir que un bebé que empieza a llorar y lo agarrás ni bien empieza a llorar es malcriar. ¡Jamás! ¡No! Ahí va el mundo, ¿ves? El mundo del revés. Claro, es más fácil consentir que educar. Señora, evidentemente a usted la criaron así y mire cómo salió. ¿Eh? ¿Me vas a acordar cuando me dijeron a la noche no se le hace el mimo, a la noche duerme? ¿Estás criando un monstruo? Hay que enseñarle a la bebé que ella no es el centro. ¡Ah! No es el centro. Es una... ¿Qué hago? ¿Cómo la voy a dejar llorar? ¿Cómo la voy a dejar llorar si lo único que quiere es estar en la teta? La gente que viene me dice ¿Todavía ha sido en la teta? O... O... Che, está todo el día... Ay, sí, gente, todavía está en la teta. Va a estar en la teta cuando ella quiera, no la voy a dejar llorar, como dice la señora esta monstruo del video. Mirá, mirá, encima como agarra. ¿No serán demasiadas reglas? Límites. Todos necesitamos límites. Límites para un bebé. Le podés poner un límite cuando el bebé crezca y entiendo un poquito más lo que es un límite. Por ejemplo, no sé, que un bebé vaya y te agarre el enchufe porque le llame la atención. Ahí sí le decís no. Tenemos que dejar pasar un tiempo hasta que la volvamos a levantar. Si me habrán dicho 10 minutos de cada teta. ¿Qué 10 minutos de cada teta? Loco, a libre de manda. Los bebés no son reyes. Son como cachorros. Hay que darle indicaciones bien claras. Domesticarlos. Ah, domesticarlos. Como si fueran animalitos, por favor. Son bebés. Dios mío. ¿Vos qué decís? El único consejo que tomé de todos los que me dijeron es que hay que aprovechar los bebés porque primero bebés así una vez sola en la vida y el tiempo pasa rápido. Así que malcrienlos como dice la señora. Este fue el día 12 de 24 días con mamá. Si querés ver más videos, suscríbete a este canal.